Hola y bienvenidos a los fans de la game, soy el otro, estamos aquí en Ori and the Will of the Wisps Continuando, donde lo dejamos, donde lo dejamos, en la hondonada de Kolok Bueno, en el anterior episodio, perdón, tengo que pedir perdón porque se oía mal, se oía mi voz un poco fuerte No sé realmente cómo controlarlo ahora mismo, tengo últimamente unos problemas con el OBS Vale, a ver, entonces, ¿dónde hay que ir? Hay que ir para acá No hay problemas, pero el audio se me desajusta un poco Venga, está cargando, ahí, dale Ay, no quería eso, vale Vale En el mismo momento que me acuerde de cómo eran los controles y todo irá bien Vale, ahora sí era Wait Ah, se podría subir ahí No creo que haya nada Ah, vale, esto es esto Ah, mierda Ay, no, no, no quería hacer eso Ay, no quería hacer eso, no quería hacer eso en absoluto Mira el Gorlek Algún día sabemos para qué vale Jolín Qué mal Ah, que hay un palo ahí No lo había visto, tío Oh, no Me va a morir Vale Llegamos un momento en que a este puzzle les gusta un montón El que tengas que utilizar los proyectiles enemigos Ah, no llegó Jolín El ángulo Vaya Tenía que pasar A ver Fel me está contraprogramando Pero será Gamberro Fel me está contraprogramando Y seguro que tendrá más seguidores que yo Ah Me da igual Me ha agarrado Ah, va Oye ¿Quién derribó mi... Ah, bueno, es verdad No leíamos Lo que decían ¿Qué es eso? Es una especie de rata león Lo he desbloqueado Hogar, dulce hogar Claros del manantial Uh, ahí no hay nada ¡Ey! El monete Vale Vale, perdón Vamos a ver Ahora está el doble de caro todo, tío Javalia explosiva Esto es una mejora de jabalí Explota al golpear No hay nada Es que Ahora que vamos Estamos yendo Fuera a la jabalina Le veo más lore, ¿no? Que empezar a comprarme Otras cosas Uh Crucimiento de speed No rumor Jolín Está a hacer la mar Simplemente explota, ¿no? Es más poderosa, imagino Ya que hemos intentado Ya que vamos por ahí Vamos a por la jabalina 100% Ah, este es el que quería el mapa Mi bolsa de caminante Es un objeto de misión Una pequeña pero útil Para los aventureros Mano a mano Todo está mi bolsa de caminante Es pequeña Afecta a los aventureros pequeños Cuenta más pirante de aventureros Que voy a necesitar una bolsa Ah, vale El mierda de estas Que quería ser un aventurero, ¿no? ¿Qué sitio más apacible, tú? Si no, me suena que este Quería ser un camino Quería ser un aventurero Eh, este ¿No? ¡Hola! El pájaro de unión Ah, pues no No es él, entonces Cuenta una esperanza de aventureros Que pueda Necesitar una bolsa pequeña Pues no, no es este Vale Au 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 En serio Jolín No, no es este ¡Ah! ¡Esto está muerto! Ni buen modo Es el hogar de un espíritu ¡Uh! Ya verás Este le vas a poder dar los minerales, ¿no? ¡Sí! ¿Vas a hacer una casita? Toma, para ti Mira, repara el pozo de espíritu Le digo que estas partes son espíritu que hay por todos Me voy a quitarla ¡Ah! Vas a hacer... ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Claro! Pero solo tengo tres Vale, no pasa nada Hace el pozo Gorlek Esto es un Gorlek Esto va a hacernos Va a hacernos casita, ¿no? Va a hacernos un lugar Adorable Vale, no tengo más Lo que estoy es claro, no a misión secundaria Acabo de recorrer un mágico mancial Vale Ah, no llego ahí ¿Hay algo ahí arriba? Mmm, no llego, no llego, no llego Hay algo ahí arriba, eso seguro Oh, ¿tú vas a caer en la bolsa? Este es el país para los Moki No es familiar, ahora con Grom se lo que construye un hogar Mira, un hogar Cuatro Jolín, cuesta un montón todo Si solo tenía tres, ¿no? Cuando llegué aquí Wait Pero me he dejado un... Espera un momento Se me está yendo la flapa Espérate un momento Como me ha matado el bicho ese Espera Ah, no, pero lo he pillado O sea, sí, ahí detrás había un mineral Pero lo he pillado ya Vale, vale Pues nada Sí, pero tendría que hacer un poco de backtracking Para... Para pillar cosas Porque ya Pero bueno, no será ahora No de momento Ah, vale No, lo siento No tienes casa Espérate Ah, vale Este es el que vendía lo bueno ¿No? Vale Vale, estos son mejoras Los otros son fragmentos O sea, estos es que puedo mejorar los que ya tengo Este me lo enseña Este... Ah, no Este es para arriba Tengo rumores por aquí también ¿Me puedo hacer TP ahí? Y vamos a ver que... A ver si encontramos algo más Ah, tengo bastantes más habilidades De momento no De momento da igual Tengo un montón de mierda Ah, está bien Entonces si le doy a ver fragmentos Vale, estos son los nuevos ¿No? Tengo una célula de vida Alas cortadas Este era la leche, tío Pero... Me lo gasto todo el dinero en lo otro Te cambié la máxima de energía Esto lo entiendo bien Esto no era tan bueno Porque en realidad Este es para hacer solo lanzas Pero... Dos herbes de luz espiritual adicionales Este es para... Farmear Este no... Uff Me debería poner Pero no voy a poder mejorar, ¿no? No No, porque ahora todo cuesta mucho más Me debería haber mejorado estos Me debería haber mejorado uno de estos Uy, otro bicho Está lleno de bichos esto ¿Qué voz? Ah, vale Este es el que te dice Tiempo con vida Muertes totales Muertes por enemigos Muertes por el entorno, ¿en serio? ¿Y las otras? No he recibido Números derrotados La cosa es que ni he hecho Mira, esto es cero Mejoras de forma... Ah, bueno, bueno Mejoras A ver, está bien como un registro Para saber cuando llevas el 100% ¿No? Vale, pero ¿dónde tenemos que ir? Entonces Ah, por aquí está cerrado No lo he mirado A ver Ah, vale Necesito romper el suelo Un sombrero Este quiere un sombrero Pues no me ha dado misión secundaria Así que tampoco Qué fluidos en movimiento Oh, no Ah, ahí Uf Vamos, ahí Toma, ahí Oh, le he fallado Jeje Otra, es el pez Es pez o es la misma planta No lo sé Ay, no me he equipado la... Espera Me quería equipar... Vale Me quito esto Me pongo... El de conseguir más... Más gemas Ja, a tu casa A tu casa Bueno Bueno, o a él Ey, mineral Oh, oh Uf, vale Muchos enemigos simplemente es spanearle golpes y ya está Qué bonito No estoy mirando bien el mapa a ver dónde voy Uh... Cueva No hay cosas... No hay cosas Santuario Por aquí hay cosas Y por aquí hay algo De hecho, aquí está mi objetivo Mi objetivo no está por aquí Oh, vale Es un... Dedén No le quiero pegar No le puedo pegar Vale Hay un oso No le puedo hacer nada Oh Vas a ir al lugar frío Voy a buscar algunas vallas del dominio Más bien de ir Pero tengo un oso grande en el camino Está durmiendo No, pero una vez llego aquí No me deja pegar Así que... No le puedo pegar al oso Yo le metería O sea, no sé Vale Podemos ir primero abajo Podemos ir primero hacia abajo Ah, espera Vale Mierda 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 Tenía que ir por arriba Seguro por arriba Llegas No, no puedo En realidad Pues para arriba Entonces Seguro que en algún momento Quitaremos Ay Las espinas De muchos sitios O algo así No me suelta No me suelta esencia Cuando Cuando le meto con el A ver No ha sido muy listo ¿Aquí es un mineral? No No es nada Ay El bicharro este ¿Quién construyó el morino? No Nunca Mira el monete El manantial ¿Qué voz ¿Qué voz va a haber Dentro del Del molino? Bloqueando Las ruedas Ah, pues a esto Me voy a agarrar Pero no puedo hacer nada Quita, bicho Eso explota, ¿no? Ojo Adiós, ya está Ya está Ya está todo arreglado Todo el Todo el manantial Oh, vale Espera Ja, ja, ja Voy a llegar Así Bueno, no sé No está tan fácil, ¿eh? Junín No Porque no No hay ningún Porque la La única salida viable Es Es por aquí Pero tampoco Es que hay mucho Para salir O sea, ¿qué tengo Que tengo que intentar hacer? Llegar al Llegar al Al siguiente musgo Usando el bicho No, ahí está Vale Ah, sí Vamos para arriba Para adentro ¡Oh, anda! ¡Qué monos! O sea, es un barquete Van a acabar mal Es que me van a matar uno de los dos Ya verás Me van a matar al gordaco Ya verás Como algo va a pasar Y se va a morir La El 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 horondo Vale, ahí no llego Uh, hay luz Pero tampoco Bueno, si Si me agarro Me coge inercia Ah, vale, vale, vale Sí Agarra inercia Oh, no, no, no Error Te quita un montón de vida El agua envenenada Me imagino que ahora más Anda El El boss va a ser un bicharro De estos gigantes Una pelota de ¿Se rompe? No Parecería que sí Más adelante Imagino Eh Ay, ay, ay No, no, no Perfecto Va a estar aquí el mono Va a estar aquí el mono No me ha aparecido Real el mono Ah No sé dónde voy Esto está malo Ah Está corrupto Me imaginaba No me ha aparecido No me ha aparecido No me ha ido No me ha ido No me ha ido No me ha ido Ah Vale Eso te voy a apagar ¿Por aquí? ¿Entonces? ¿Hacia allá? ¿Hacia abajo? ¿Hacia abajo no puede ser? ¡Ay! No es verdad. No lo he pensado siquiera. No, porque no me puedo agarrar. ¿Dónde es? Por aquí no es seguro. Por abajo tampoco. Tiene que ser de PC. Julín, pero esto está... Eso está triadísimo, ¿no? Yo a lo mejor puedo romper eso. Una palanca ahí arriba. Vale, la de atrás, ¿no? Un poco a la vista. ¡Oh! Me mato. ¿Por qué no puedo subir? ¿Ahora? Bueno, mira. Un palo que más ha valido. ¿Aquí hay algo? Joder. ¿Eso es para entrar? No. O sea, pasaría a lo mejor. Pero vale, mira, otra palanca. Digo, a lo mejor sirve para algo y estoy todo el rato... Uh, verás. Buenos días, Corei. ¿Qué tal todo? Agarre. Eso tiene una nueva habilidad. Pulsa de vez cerca de ancho sin musgo azul para impulsarte hacia ello. ¡Oh! Vale, eso. Anda, sí que valen para algo. Pero qué guapo. Anda, fíjate. Sí que valían para algo. Oye, una pregunta. ¿Tú esta tarde tienes algo? Porque a lo mejor... Ah, mira, el musgo azul también. Vale. Porque a lo mejor... Nos queda un hueco para... Para una partida de cultos innombrables. Así rapidita, ¿eh? O sea, no lo sé si nos va a quedar hueco. Puede ser que sí. Ahora ir a las 17. O 16 y media. Una de las dos. Pero sí, es una partidita de culto rápida. Vale, antes de ir ahí vamos a echar para atrás. Porque atrás había... Está tan guapo esto. Mira, cartógrafo. Tengo la clase de la... Si me vas a ponerla antes, ¿no? O sea, tengo un... Te diré algo en el rato. Vale, ok. 150. Toma. Joder. Luz es una... O sea, ahora es una bola de luz. Me haría que esto te marcase... También cosas... Del palo... Secretos y tal. Mira, ahí me he dejado uno. Ya me tienen que dar más habilidades, ¿verdad? No, ahí no llego. No, es que por muy alto que suba no llego. Sin pincharme. No será uno. Vale, 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 vale. Haremos un poco de... De backtracking. Seguramente. Anda, mira. Ha perdido la brújula. Vale. Nada, hombre, yo te la pillo. Au. Ostras. Digo, será un... O sea, es un atajo. Anda. ¿Es mineral o es una piedra? Creo que es mineral. Ahí. Ah, pero no es por aquí. Digo, se puede aquí. Ay, me imagino lo que va a ser. Ah, pues no. Digo, a lo mejor tienes que subir la pelota para que explote ahí. Pero no, es ahí. ¿Tendrá tiempo esto? O simplemente puedo ir tranquilamente y ya está. ¿Viene él? Cosecha de vida. O sea, tengo un flamante de espirituación. Me dejan caer más o menos de vida. Me. Tampoco... Bueno. Un poco me. Ah, es que eso parece un... Parece, pero no lo es. ¿Cómo llego ahí? Oh. Vale, vale, vale. Así. Sí. 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 Ah, tienes muchísima más movilidad. ¿Dónde va a parar? Mira, hay un mineral. Ah, vale, sí que llevo. Ah, vale, sí que llevo. No quiero mucho que también lo esté jugando. Comprensible. Ah. Ah, no me he dado cuenta. Es el mismo botón que... Que para hacer el golpe ese. Ah, mira, pues así se ahorrará un botón, la verdad. Bastante bien. Ah, no he llegado. Ay. No, que se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. No sé qué hay aquí, pero se puede subir. Ah. Aquí no lo tengo tan claro. Creo que este es el límite. No. Ay, no puedo subir más. Nada, no aparece. Ay, no. No, 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 no. Che, tú. Me muero. Ahora. Esto es la puerta. Está lleno de bichos esto, eh. Me van a matar. Si hago esto, me muero, tío. No es donde se va a guardar. Hay un mineral, así que merece la pena. Ay, me he pinchado. Ah, ha sido con la pelota. ¿Dónde? Ah, bien. Vale. Ah, no. Esto es un desafío de estos. No se puede salir de por aquí. A ver, a ver, una salida rápida. Pero bueno, veo que no. Mira. Tendría que ir a este santuario. Claro, si ahora me suicido, no me cuenta, ¿no? Tengo que salir por mi propio pie. Oh, ah, ah, pues ahí por aquí. Vale. Chachi, a ver. Vale, aquí está la brújula. Voy a seguir a la brújula, supongo, ¿no? Pero el brújula es una zona aparte. O sea, no es la puerta esta que lleva a otra zona. Esta es una zona aparte. Bien. Sí, pero no me ha complicado compensarse. Si no, no tengo una bolsa para llevar. Ah, la bolsa, vale. Bolsita de hierbas. Se ha contado objeto de misión. Esta va a ser... Depende del pedante, vale. Hay que poner hierbas. Vale, va a ser un rollo... Tú me das tal, tú me das tal, tú me das tal. Sí, va a ser ese rollo... Segurísimo. Vale. Hay que dispararlo ahí, imagino. Ah, no, eso será para ir por el otro lado. Ah, vale. Ah, vale. No, para eso vale la... Pero sí, vamos a matar a varios. Muy bien. Cuidado, a ver. Ahí. Quiero mirar el chat. Anda. El monete. ¿Qué haces? ¿Qué se va? No hay nada más aquí. No. Pero por aquí se cae algo. Pero por aquí se cae algo. Claro, es alguien, ¿no? Pero ¿por dónde, entonces? Ah, ahí hay un... Ah, pues eso sí, enganchado. Ah, va, es para ahí, entonces. Sí, hemos abierto esa puerta, verdad. Luego que sí, todos los videojuegos tienen un gancho. Ah, claro, me he girado ahí también. Percibo que esto no va a ser tan complicado como puede parecer. Que va a ser bastante más lineal de... Es porque no tienes muchas opciones. Llegas a este sitio, activas el molino. Se ha activado la palanca. Ah. Mira, ahí está cerrado ahora. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Vale, 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 espera. Ahí. Por arriba. Sí. Ah, era ahí. Oh, no, ¿qué he hecho? No sé por qué me he soltado. Le hemos dado una vuelta entera. Ahora ya tiene que... Ah, por arriba no se puede. Pues esto es un diseño súper inteligente. ¡Uf, qué mierda! No es fácil de hacer así. Que tenga sentido y coherencia y tal. O sea, es coherencia. Me refiero que es complicado imaginarse este reloj. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me voy a ir todos los pinchos, tú! Estos son los mierda, esos. Lo que faltaba. Venga, dame la brújula. Todo esto es para la brújula, en teoría, ¿no? Ah, era... Ah, sería para abrir algo más. La siguiente puerta. Wait, pero no os pido a la brújula. No os pido a la brújula. Ah, está ahí, vale. Aguja de hierro. Ahora has encontrado un nuevo juego de misión. Si me metes en agua, se empecen al norte. Ah, vale. La brújula se ha hecho una aguja. Qué guay. Claro, si es de hierro. Perfecto. Estaba para ti. No, no quería entrar. Por favor, dame un trozo de medalla más. Ah, un mineral. Ah, bien, pero... Me seguimos quedando un montonazo que no haya forma de... De tener... De llevar más minerales encima. Vale. Entonces, ¿quién? ¿Qué hace arriba? Arriba a la derecha. No, ya hemos ido. Ahí hemos ido. Ah, son pinchos. ¿Qué? No, ya tenemos. No, ya tenemos. No, ya tenemos. No. No. ¿Esto es por donde es? ¿Aquí? Va por aquí ¿Aquí? 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 ¡Ay! Vale Con la tontería hemos pillado bastante mineral, vamos a poder construir algo Si lo has tocado de lado Jolín directamente Otra vez Me he pegado contra los mismos No llegas Jolín ¿En serio? Ostras, no fastidies Es esto Ahora Tengo que ir hasta allá para hacerlo O sea, no puedo hacer desde aquí Madre mía Mira, chaval Ahora es un pedido A los enemigos Ah, pero es que hay que equipárselo, tío Es que solo tres ranuras es una mierda No ¿Dónde estaba esto? Ahí abajo Vamos a hacer esto primero y luego bajamos Me da curiosidad Quiero bajar por ahí Aunque va a ser un desafío jodísimo, ya verás Mira la biblioteca Tres desconocimiento Cuatro papeles mal echados Cuatro papeles mal echados No, no le veo sentido Si, voy a usar la, 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 la Decidí que iba a usar la jabalina Comprarme más No, es que no le veo sentido Ahí, ahí Si hay esencia esta, ¿no? Hmm, creo que sí que llego Vale, si no me caigo, si no me tengo contra eso Hmm, sí que llego, sí que llego Uff, es que segurísimo que eso es esencia Venga, un último intento Venga, un último intento Nah, no, 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 no Super mala de ahora Da igual Ojos ahora una luz de estas Mira, esta es agua pura Ah, si imbécil Está aquí abajo Semilla misteriosa He encontrado un ojo de transmisión Veo un poco Porque alguien sepa que tipo de semilla es Pero aquí hay algo más Ah, vale, por la lámpara Ah, está aquí el boss ya No creo, no Puede ser Ah, vale, por la lámpara Venga, no No hay nada ¡Ajá! ¡Ay! Májá! ¡Ah! Es el lecho del caos que merecíamos Estena de huida A ver si no las han hecho tan difíciles como las Como las otras Más del uno ¡Qué guapo! ¡Ah, qué flipante! ¡No, no, no, no! ¡Vale, Ori! ¡Buah, chaval! ¡Qué subidón! ¡No, me he saltado una! ¡Uf! Llego, 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 llego Lo he desbloqueado Deja las aguas fluir ¡Ah, no hay vía! No hay que matar al boss entonces Simplemente Simplemente hemos ganado ya Bueno, las aguas fluyan ahora Sí Pues no hacía falta matarlo No sé si podías ¡Ah, mira! Están andando en el agua Se ha ido al agua entonces A lo mejor se ha ido a sus cosas Pues lo han hecho mucho mejor Porque no he muerto O sea, no era Es más fácil Entonces no rompe la magia Han aprendido de eso Me alegro mucho Tan empapado Debemos contárselo a Cuolog Es verdad Ahora el Cuolog Este está Está contento Vale Ah, vale Primero vamos a ver esto de aquí Bueno, como esto Vamos a verlo sí o sí Vamos a hacer lo de la Lo de correr ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Ah, no Estaba allí Vale Para arriba Eso quería usar la mosca Vale Pero tengo que llegar hasta Tengo que llegar hasta ahí otra vez Ah, me muero Ah, me ha dado Ay, siempre me dejo Me caigo Hasta abajo Uf Venga, vamos A ver Vale, bajamos por ahí Recto, recto Oh, es verdad Hay que subir, chaval Va a ser infinito esto, tú Y si te matas No No hay tu tía Vale O sea, full izquierda Y entonces subimos Vamos Vamos, va Oh, no No, 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 no Me caí, me caí Me caí, me caí Si te caes, se acabó Si te caes, se acabó Vamos, chaval No 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 Estoy tontísimo No sé qué he hecho, tío Ah, que ahí está la otra No la había visto Por la luz Vienes de aquí Le das, le das, le das Vale Es que no se ven, tío Por la luz No, ya no llego Vale Vale, vale, vale No se ven por la luz Me tengo que aprender Donde están Se brilla tanto No 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 quería eso No quería eso No quería eso Pierdo tiempo Pierdo tiempo No Chet De verdad De verdad Qué infierno ¿Aún le puedo ganar? No lo tengo, claro No Es que ahí Sí, no Como no se ve bien Como está tan iluminado todo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora Ahora, tío Vale, ojo con este salto Es que este es chunguísimo No me lo creo Me muero Es que ese salto Es la hostia De difícil Ah, ese salto, tío Por mucha ventaja Le pillé Si me muero ahí Ganarle le gano Porque Salvo que haga el imbécil Soy más rápido Aquí cometí un error Tonto también Así le adelantas O sea No me lo creo Che, me parece una mierda esto Ando yo Ahora se ha acabado He ganado Vale Creo no queda nada más Por aquí A ver si alguna cosa más habrá ¿Esto qué es? Vamos a intentar Pillar eso No sé lo que es Pero algo será Mira, hay mineral de hecho Eso será en las aguas Ahora que no hay agua Seguro que hay mineral en todos lados Es ahí Ah, vale Ya lo veo Ah, es una gema de vida Ah, maravilloso Lleva mucho sin darme una Vale Y esto será Por arriba Ah, ya Pero la bolsa de hierbas No me vale la pena Por ahí llegamos aquí Aquí tenemos una Mira, sí que hay una gema al final Y aquí Y ahí está Una de esta A ver si vamos a pillarla No, esa es la de arriba Vale El gancho tiene un rango Increíble Oh Engañado Ay, espera Es esta, ¿no? Sí Uy, si ahora voy a Donde está el monstruo Que ya verá A lo mejor no me deja subir Directamente No puedo disparar Bajo el agua Ah, vale Me han tepulcado Y al gorlek Entonces aquí sí que hay algo Tío No sé No sé No puedo llegar ahí Vamos, yo no sé Al menos Ahí tampoco Tampoco puedes ponerte Al otro lado De la mierda esta Ostras, sí Justísimo Pero Subimos a ver ¿Qué hay? No hay nada No me voy a dejar subir Y ya está Ah, pues sí A ver Está vacío No hay nada Ya he cerrado Vale No, no No está mal O sea Tampoco me molesta Que hayan quitado Un boss Para poner Solo una zona Ya, pero aquí seguro Aquí seguro que hay cosas Es que de todas partes Que antes eran agua Es que ahora se pueden investigar Cambia mucho las cosas eso Puede haber ahí de todo Aquí no Pues aquí ya lo hemos visto ¿Verdad? ¿Dónde llevaba eso? Eso llevaba aquí Y ahí no hay nada Pero, por ejemplo Aquí Aquí se va a ver algo Ya ves No tenía No tenía el gancho Para cuando viene aquí Ay Espina Eso tiene un fan de espinados Y una tal No había recibido en daño Es muy típico En realidad Están las típicas Y luego hay otras Vale Entonces nos queda Por aquí abajo Ya nos podemos ir Creo yo ¿Qué es esto? Vamos a preparar ¿Cuál es eso? ¿Cuál es elfiction? ¿Cuál es el Uk' Oh, entonces No hay bajada posible ¿Qué es esto? Ahora tampoco hay nada Ah, ¿esto? Es que parecería que esto es un botón No lo sé, da igual A lo mejor hay alguna zona A la que ahora puedo llegar ¿Por aquí? Quizá Creo que es mejor hacerlo desde afuera A ver, vamos a hacer un último intento A ver si lo averiguo Y si no, pues Pues no ¡Gracias! Calla, hombre Wait Esta es la salida Ah, pero no hay nada Ah, vale, no Esto no es nada Che, que mierda Pues ahí tampoco va a haber nada, ¿no? Che, es que Es aquí, pero hasta aquí hay una puerta Y aquí está la corrupción, así que Nos vamos a ir, da igual Tampoco me lo voy a hacer al 100% Desde luego que no Pues todavía me da un poco de igual Aquí igual Sí, pero solo esto es que no es lo que Ah Es un montón de mineral ahora Ahora que sabemos para qué vale Nos dan un montón Entonces aquí ya hemos ido, ¿no? Sí Esa es manantial Uh Oh, santuario de combate Esto para qué Esto para qué Ja, ja, chaval Qué mala fe tenéis Qué manera de esconderlo Será un montón de enemigos Uh, sí Son enemigos Ah, te regenera esto Vale Lo podemos hacer Ah, sí O, no Es... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Vale, se en serio? Ah, no me he quedado sin flechas Eso me da 3, hasta lo que se me da bien ¿Qué es eso? Uh Vale Vale Wait Necesito un momento de Ah, no quería eso, pero bueno Ahí, para ti Ole Oh, es un espé de maná Espacio para fragmentos Gracias Jolín Menos mal, tú Che, menos mal, eh Jolín A ver, ¿qué tenemos? Atravesores a un alcance Dos aerosoles dejan un montón de luz Aumentar el daño recibo infingido No, tío, es más en hacer una energía Espina no me gusta Existencia tampoco Este es que puede estar súper bien, tío O sea, agarrarte a los enemigos puede estar súper guapo Pues yo sabía donde había otro santuario Me dijeron otro santuario Entonces no he ido por ahí Ah, pues no Me he dejado algo Y aquí también Es que madre mía, tú Es infinito todo esto O sea, puedo agarrar enemigos ahora, en teoría Vale Ah, por ahí Pues no lo había visto, tú No me gusta este Esta Musiquita bonita que se ha Que se ha puesto No me inspira mucha confianza, la verdad Que tendría que ser al revés Sí, me puedo agarrar enemigos ahora Una vez por salto, pero Hay que hacer que rompa esto No sé No aparece Ahí Ah, pues sí Porque si no puedo Wait Necesito aire Aquí va a haber algo chunguísimo Ya verás Jolín, que es un nivel entero nuevo Esto es un mundo entero Es algún tipo de broma Los niveles de agua Joder Joder Es que no, aquí no dispara Ah, vale Te mueres del todo De hecho, ja Poder atacar o algo Ay Ah, puedo hacer esto Vale No estoy ya ni indefenso entonces Vamos a respirar Y puedo matar al pez y todo Jolín, pero sí Es un problema respirar, eh Ah, vale, vale Me muero Ah, se ha roto esto ya Dispara aquí Corre Vamos Ah, pero Me dio microsegundo Se habrá roto ahora, ¿no? No Oh, no No me muero No llego 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 De nuevo Microsegundo Tendría que dejar que disparara a él No tengo que forzarlo yo Che, lo difícil es pasar por aquí Es que como la tira tan baja, tío Vale, ahora sí Ah, que vida, en serio Che, no sé qué va a haber al final de esto, pero Espero que como mínimo sea un trozo de pollo, porque tengo un hambre Por otro lado ¿Esto va a qué? Ah Ah, vale Tienes que usar las altas para subir a la zona esta Imagino, vaya Oh, nada Hay que llegar ahí Por ahí no puedo pasar, porque está lleno de No llego No llego No llego No llego Ah, no voy a llegar No, no, no Espera No voy a abrir el mapa cuando no Toca Si es que solo queda de ahí para allá Una puta zona entera Ah, mira, esto baja hasta Ah, esto es lo que baja Esta zona baja hasta el centro aquel Pero yo quería pasar por la aldea de los monos antes Vamos a la aldea de los monos y luego volvemos por aquí Llego, 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 llego Pero tú no me enteras del todo para que vale esto Tienes miedo para subir hasta aquí Y de aquí, de aquí Pero aquí, ¿qué haces? No llegas Tampoco, ¿sabes? O sea, un Está lejísimos Ni nada más A ver, no que no Ni de coña Ni de coña Vamos que no Habrá que soltar la rueda o algo Mejor hay que soltar la rueda Para que vaya hacia el otro lado Para que vaya hacia allá, ¿sabes? Puedes entrar en la rueda, ¿no? No, no hay zonas abiertas Ah, pues no La rueda está cerrada Es que como eso brilla tanto, tío Estamos por agarrar a nada No me estoy enterando Si es que lo único que hay es aquello Como que 12% 12% dice Como de grande es esto A lo mejor me hace falta algo más A lo mejor esto es una zantera Claro, esto es una zona entera Entonces no puedo todavía Me hace falta un algo Me hace falta un algo Vale Pues nada No voy de aquí Sea lo que sea No lo puedo hacer ahora Pensaba que no habría nada Pero, eh Otra zona Ahí Pony, imbécil Pues es que eso es salir De la Prefiero ir primero a la aldea de los monos Y luego vengo Y luego vengo por aquí Hacia abajo Pues primero voy a la aldea de los monos Pues una cosa que tengo que hacer sí o sí Hoy me moría ya Ahí está el oso Está el oso No puedo hacer nada ¿Verdad? Bueno, tengo una bolsa de hierba Pero no creo que sea eso No Vale Vale Ah, será un camino obligatorio Seguramente Vale Ah, pero aquí tampoco podía Ah, no Ahora sí que puedo Ajá Diez de minera al chaval Aún así hay algo aquí Pero no puedo llegar ahí Es una bola esta Es de magia Ah, el agua Yep Desconfío de cualquier zona En la que haya un poco de agua Ah Ah, sí que no eran peces Era la misma planta Oh Jalín, chaval Todo, eh Es que todo Ay Jalín, ha generado Bombas Ala, ya estamos aquí ¿Dónde está mi amigo el mono? Mi amigo el mono no... Tú querías una casa, ¿no? A ver, vamos a mejorar algo Mmm Esto podemos mejorar Mejorar Esta espina no me gusta Tú querías un sombrero, ¿no? Ay Au Sin prontísimo A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proyectos podemos hacer? Tenemos diez solo Buah, vamos a hacer los dos Venga, los viviendas de los moquis Venga, ponemos las espinas Esto no me permitirá bajar por aquí A lo que haya ¿Para qué te falta el mineral? Para reparar el pico, imagino Jaja A ver, luego hacemos las casas Pero vamos a ver ¿Qué significa esto? Mira, otro moqui Ahí va a haber algo, seguro Vaya, nada No hay nada Seguirá un objeto Pero el agujero Me ha regalado un moqui especial Iría por ella Pero el agujero es muy pequeño Muy oscuro Con herramientas Podría agrandarlo Vale Eso va a ser otro Eso va a ser otro 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 proyecto Hay ganas espinas Por aquí ¿Qué quiere que haga? No me he enterado ¿Qué quiere que haga él? Ah, otro moqui Estamos saltando alto como tú Si no puedo llegar aquí No hay agua, ¿eh? Anda Ah ¿Te cabe en algún salto vertical más? Porque si no Muchos de esos no llego Y esto no sé qué es Hace como arena Se necesita un nuevo ¡Onda! Cartógrafo Hay sitios por ahí Se sitúa En silencio Mira Revelar células de energía Revelar células de vida Mostrar los fragmentos espirituales En los mapas ¿Quién posees? Vamos para allá Pues jala Siempre esto también está En muchos sitios A mí cuesta un poco encontrar Pero A poco expliques un poco Ah, había un Un este aquí Por eso ¿Dónde está la jugada De residencio? Confío en que sea Algún lugar De fácil acceso No sé Eso es por romper Por ahí no puedo ir Pues ya está Las espinas solo valían Para bajar ahí En principio Por ahí no hay nada más De momento El otro poquito Es la casa de estos bichos Vamos a hacer la casa De estos bichos Ah, mira Ahí está Es para Janta De la cueva Ah, bueno Vamos a hacer las casas Que en la cueva Habría algo guay Pero es que A saber cuando vuelvo A conseguir un Un mineral ¿Cómo llego a ellas? Ah, ahí hay una Vale, se va a salir este Ah, madre Ya ve Ya ve la cabaña Vas a encontrar Un nuevo objeto de misión Tú sigues cayendo Lo tuyo, ¿no? A mí me suena Lo de la familia Que buscaba Una casa mejor Tú das el registro, ¿no? Tú me Ah, pero como llego ahí No puedo Sí Toma Aquí no vive nadie Todavía Les he venido a robar aquí La esencia No se llama esencia No creo que se llama esencia Todo ese camino seguro Lo puedes hacer Pero no sé cómo No, esto es lo de siempre Este no No creo que me vaya a dar más A no ser que ya seas Completionista Que eres tú Loco Que eres tú Que ves La voz de Winniepoo Luna azul Ah, vale Que tengo una semilla Claro Vamos a hacer plantarla Ándale Ándale No tengo más semillas Dos veces Dos veces a los claros Pero tenía que ir a la forma Mantear Vale Ya, por ahí Tiene que estar Jajajaja Joder Una cosa abre otra Y así infinito Pues aquí no subo más De aquí no hay más Así que No, no hay nada más ¿Qué puedo hacer? A ver No está la familia Moki esta ¿Qué puedo hacer? Joder Joder Y es grandecito El mapa Che, estoy pensando Ah, mira Esto me va a dar más ¿Dónde puedo ir, tío? Aquí Solo para ver Lo que hay aquí Por ejemplo Y luego vuelvo Voy a ir solo para ver Lo que hay Ahí abajo Ah, no voy a poder Ah, no voy a poder ¿Verdad? Pues nada Tengo que romper Anda Hay una cosa ahí Ah, pero no Tengo que romper Y todo el salto bomba Que seguramente sea Algo siguiente Que consiga Vale Puede ser más cercano Al bosque este Este, ¿no? Al final no he hecho mucho Solo he hecho en la parte esta Pues que jolín Entre coleccionables Y mierdas Mira, este no es el Moki De su familia Este no es el Moki Que busca un hogar Me sonó un montón Que era este, ¿no? Ah, no No, no, no Este tío no es nada Che, Moki ya no son nada No hay que ir para allá Ya está Mira, este es el de la familia No hay algo aquí abajo El de... Por el agua Seguramente Wait, no Es verdad Aquí no había agua Aquí había una cosa rara Aquí hay una cosa rara Que no sabía lo que era Este es que era abajo Pero esto estaba cerrado Y aquí no había más Que para salir Tampoco había hierbas azules Así que tampoco hay nada Por aquí Bueno, no hay nada Eso será algo algún día Pero de momento Esto no es nada No es nada Porque aquí hay algo Puedes poner algo ahí Me voy a quitar lo de agarrar enemigos Porque no lo estoy usando O sea, no me gusta Al final me he olvidado mejorar Tengo un montón de dinero Y no me he olvidado mejorar Nada Para arriba Au Au Ay, perdón Digo, no me acuerdo cómo se subía Ah, pues no tengo tanta Cuando he gastado tanta esencia ¿Qué? Adivina Ya va, dejad Sí, sí En el primer Ori, el malo final, que era el cuervo Estaba todo el rato Estaba todo el rato molestando y tal Y tenía más sentido, pero aquí en este Meh Ah, mira, está IQ Va para allá Ja, ja, ja ¿Veis cómo me hace falta un salto más, tío? Me hace falta un salto vertical o algo O seguramente sea lo de Q Lo de poder Pero me hace falta algo Bueno, sabemos que eso está ahí ¿Y el sapo este se mete en la charca? Esa era una de las bolas grandes, ¿eh? Eso seguramente tenga mil O así ¡Ah! ¡Ey! Es muy importante el mineral El Gorlek Ah, vale, digo Ya sé dónde me he gastado toda la pasta En el En lo de En lo de poder ver los Los núcleos de energía Muy ruidoso Ahora os quejáis Ahora os quejan No les mola Muy, pone que hay uno Ja, ja, ja Vale El mapa te lo señalo Cuando estás muy cerca Igual está también muy bien ¡Ay! Ah Vale Uy, es por arriba O sea, lo bueno Que es una célula de energía Está por aquí Uh, ¿hay que ir con el oxígeno a tope? Ah, no ¡Ah! Me falta Me hace falta un salto, tío Me hace falta un mega salto O algo así Ah, dispara Y está, hombre Oh, fuck Y las patas de piedra Este es el monstruo, ¿no? Pertecen a ella Siempre hay un Una pajarraca Se ponen Había inventado otro monstruo Yo que sé Ah Perfecto Limpiamos las aguas Pero Wait ¿Dónde yo llego? Entre, a mí camino es este Ahora, ¿no? Uy Hay una cabaña Que me salta, ¿no? Hay un moque aquí Ah, está muerto Están muertos todos Me salta una cabaña, tío Estará arriba Estará por arriba Qué buen sitio Para hacer una cabaña ¿Puedo subir en las Puedo saltar en las burbujas? Quizá Seguramente Vaya Ahí estaba la La mecánica local No me se iba a permitir Ah Llegar Ay Oh, tú Me adelanté Junín Qué mala fe No gusta este bosque Ahí casi me muero Nothing Uy Es consagrado de la naturaleza Rama seca Sé un poquísimo Sin vida Cuéntame a alguien Que sepa Mucho de plantas Vale Será el Herbólogo este ¿No es esta La cabaña? Me falta un algo, tío ¿Me ha hecho explotar? Jolín, qué triste Todo esto Deprimente Al menos Ojo, gracias Mira, ahí hay un algo Ahí hay un Un fragmento De algo Es un trozo de llave Sí, hacía mucho Que no veía de esos Oh, oh Vale A No No Gracias ¡Ah! A ver si está aquí ya Este es el bosque chunguísimo Están todos los cadáveres de búhos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Está super mal hecho El bicho ese Está a tope cascado Oh, en serio Ahora me subo a él Pero esto es el juego No Iba a decir, el resto del juego ahora es con Con Q, pero no creo porque What? ¿Hasta dónde me vas a llevar? He perdido todas mis habilidades ¿Puedo tener que salir a la rota? ¿Dani the fuck? Acabo yo con la rajada de viento Creo que no puedo subir A no ser No creo que no Ah, vale Uy ART Jolín Probo Ah Fuck Vale, nada Son cuatro Ah, está ahí Pueden ser cuatro a lo mejor Sí, son cuatro Papá, ahí no puedo pasar Entonces Perfecto Perfecto Me sigue faltando una Bueno, pues si va a aparecer el bicho este ¿Me haré pasión la cara? ¿En serio? Eso te voy a decir que si va a aparecer el bicho este Lo puedo tirar contra la cosa esta que... Ya está ¡Uy! Vaya, aquí no hay viento ¡No! ¡Unespective! ¡Dale! Seguro que sí que llegas Ah, nada, da igual No lo voy a hacer Y es que... Da igual Me vas a decir que está ciega Y si todas las mierdas estas que hacen ruido Va a venir a por mí Seguramente Seguramente ¡Jodin! Es que tiene que ser así Porque seguro que no hay otra manera Pero seguro que está tan medido Está medido Está medidísimo A será usando las hierbas verdes esas Hay demasiadas que no valen para nada Sobre lo que luego las... Las hierbas verdes usan para algo Te petrifica El bicho este Hay que traer algo para explotarlo ¿No? ¿No? Había que probarlo Eh... No, no lo veo ¿Por aquí? Ah, por aquí No ¿Por detrás de él? No sé si es que él termina aquí Ah, que puedo disparar Ese no vale para cogerlo Oh A ver, vale Ay Mira El lobo Literalmente tiene que ser eso El bicho este petrifica Ah Porque poquito Ojo, lo siento Te he reventado Tarda más en formarse Lo que yo me espero Aaaaaaah Jolín, ¿en serio uno de esos? Oh, oh Vale, se va a encontrar ahora el El sitio Sí, aquí iremos con Ori Todo esto lo repetiremos sin Q en algún momento Qué miedo, ¿no? Todos los pájaros de piedra O sea, de alguna manera ella se quedó la única Hay que subir para arriba Hay que encender un fuego aquí abajo o algo No, pero tampoco puedo ¿Cómo entonces? Estoy quedando el cadáver del cuervo A ver si no Ah, vale Jolín, si oye un bichito ya te digo Qué mal va la cosa, eh Anda Ay Eso no se oye No hay lore de por qué esta bicha es guardiana del silencio y todo esto Ah, vale Yo de momento lo único que le cambiaría el juego es lo de que el malo sea otro pájaro gigante Ah, vale, eso estaba esto O sea, podría haberse inventado cualquier otro bicho ¿Te pillas? A que la coge Ay, no Ah, que te voy a llevar al pájaro Me va a hacer llevar al pájaro Lol Ha muerto Espero que no Cuanto podamos guardar seguramente lo deje ya Llevo dos horas y dieciocho minutos No puedo saltar ni nada, eh Me pareció que la mataran No la van a matar No a Q Mataran al gordaco en el último momento o algo así Solo puedo hacer doble salto nada más Tampoco hay mapa Ah, sí, sí que hay mapa Oh, oh Oh, oh No Sí, hombre Sí, hombre Que no, que no, que no No puede estar muerta No puede estar muerto No puede estar muerta ¿Ha muerto? Me va a dar su espíritu para ascender a los cielos ¿En serio? Vamos a recuperar su alma seguramente Vayamos a... Ah, está muerta de verdad Anda Seguramente vayamos a... El alma de tal se puede recuperar en... Vamos a esperar Lo empty ya Lo empty Ya Lo empty Lo empty O sea, está muerta de verdad Deep Mira la composición Esto es un wallpaper también Siempre digo eso con los juegos bonitos Esto es un wallpaper Por no decir fondo de pantalla Tengo que tocar algo más Ah, la revive Vaya que sí La revive O toma su forma de espíritu o algo así Me tiene que dar la habilidad del salto alto O sea Esto es un wallpaper más bonito La revive La revive Dale No No Se va Ni de facto Eso puede ir a hacer Anda Si estábamos aquí Tú que sabes Los más pequeños de nosotros En primera persona Sinvergüenza Todos los O sea Los dos juegos de Ori Tienen un poco lo mismo Un sauce con un núcleo mágico Un pájaro gigante Malo Aguas corruptas En un sitio Pero esto no es lo mismo Que pasó en el otro juego O sea, sí Es igual A lo mejor estoy jugando A Ori and the Blind Forest Y no me he enterado Nada, es igual Usan un poco lo mismo ¿Qué criatura más originales? Me encantan Esas Vaya, hombre Tengo que ir a cinco sitios A recuperar cinco fragmentos de luz Vaya que no Qué bonito el mapa Y a las aguas Me mola que los reinos Siempre tengan Sitios tan Raros Su voz Su voz viaja contigo Vale, es Último otro fragmento Llegarán a llegar lejos Nos quedamos Vigilados Vigilaremos Pues me curo Joder, está mal Pero bueno Molín ¿Qué dice? Ah, vale Pues las centellas Escuridad de abismo Os quemó Eso se irá por ahí Pero para eso Necesito todavía romper Y no puedo romper Esto es un rumor Vamos a hacer esto ¿Esto qué es? Pero tampoco Ah, vale Ahora puedo planear Ahora puedo ir a esto De hecho Esta será la siguiente Vamos Voy a meter esta puerta De aquí Vamos a ver esto ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí ¿Dónde está Este más cercano? No he encontrado El moqui este Ha podido ir ahí Vamos para allá Pues esto a lo mejor Aún no es el salto Grande Que necesito De hecho seguramente No lo sea What the fuck ¿Dónde ha salido ese? Antes no estaba ¿Reaparece? No Ahora apareces Oye que me desequipo Me desequipo a la espada ¿En serio? ¿Puedo hacer esto ahora? Wait Ahora Pero bueno Che, si Había encontrado Un bicharro Que había un bicharro Ah, no puedo No puedo Nah, es que Se me ocurriría Llevar una Una pelota Pues es que No voy a poder Eso es una barbaridad O sea, llevar un proyectil De los bichos estos Pues que no, no puedo No puedo porque yo me voy a disparar Hacia el lado contrario O sea, tampoco No puedo hacer el No me deja hacer el El agarre este Aquí sí Pero contra el Con el bicho grande no No sé, da igual El mineral lo pillamos Al menos Joder Oh, Dios Qué coña CT Porque hay tantos De estos ahora Para molestar Nada más Joder, pero bueno Chungado De pronto Pero bueno Hay que estar lleno ahora todo Ah Ponen Ah, no Vale, por ahí no voy a ir Aunque me ha dejado Mierda De momento Por ahí no tengo que ir Ahí está eso Te necesitabas que te mirara La naturaleza Alguien Ah, esta era la casa Joder Me la reía Esta era la casa Oh Está muerto Mierda petificada Sí, están muertos Podría romper Los moquis Los moquis De piedra Vale Sechí Ah No, no, no Ah Cago en la No podría haber hecho Tío Podría haber llegado Hasta arriba Joder Ah Por medio Microsegundo No, no No le da al botón que era Es que ahora Como todos los gatillos Hacen algo ya Ahora me lío Jorin Vámonos Vámonos A aquí Alexo A ver No tendré mineral Para Hacer nada ¿No? Pero tú creías que abría la cueva ¿Cómo cae el cuervo? Ese Qué feliz todo De pronto ¿No? Ah Oh ¿Ya está? No me ha dado una jada Ah, bueno Me abrirá esto Esta Esta es la recompensa No soy yo Ori Vamos a mejorar algo Ah Vamos para allá Temerario Testo de las anicidades Y media pantalla De Vale Vamos a darle La hierba A la rama Al 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 vista este. No tengo para ti, ¿no? Oh, un rumor. ¿Dónde? Baja, me voy a tomar por culo. Cuatro. Uy, ¿esto? Esto se me cae también cuando se tiene más viviendas. O sea, junto al fuego, ¿no? Vale, eso no lo puedo llevar. Ah, pero acá hay fuego, sí, ¿no? Ajá. Esto es todo para sidequests, pero bueno. Mira, está eso ahí. Ah, pero ahí no debe llegar. ¿O sí? Ojo. ¿No? Me. Oh, ¿qué me ha dado? Diamantic y el guardián del árbol. Ah, no. Era otro botón. Lo he dicho. Ahora me lío con los botones. Ahora hay tantos, tío. Vigil chirrido. Sopa Me va a hacer sopa Y unas picantes Ah, vale, la bolsa de hierbas Esta Solo picantes Solo gente de misión Vale, eso Aquí necesita un plato caliente, chico Pues no lo sé Ay, me quemo Ah, vale Que aquí hay malos Ah, estas son las zonas de heladas Me revento Sabéis que vivís al lado de este tío A tu casa Ah, pero no puedo ir por aquí Ah, a lo mejor hay que hacer que rompa esto Que lo rompa él o que lo rompo yo Con el... No es por aquí seguro Ahora imagino que hay que ir a donde puedo planear O sea, al agua donde puedo planear con Kuro Bueno, entonces aquí no hay nada Me ha dado lo de la sopa Ya está Ni a alguien que quiera sopa Ni idea Vale, pues Vale, sí Le voy a dar la mala noticia al otro Y ya lo dejamos Nada ahí, ¿no? Ay, me he matado Cuántas cosas con las que te puedes hacer daño En... En este lugar precioso ¿Tú quieres algo? Ah, vale Ah, hay que quitar la arena También puede ser Ah, no Ahí 91% es porque me he dejado las dos pelotillas esas de luz Que creo que las puedo pillar con Con Ori, claro Pero claro, ya volver Toma, malas noticias Oh, mamá, semilla Vale Eh, pues vamos a ver Se la vamos a dar otro Se que ha dicho que iba a parar Pero se la vamos a dar otro A ver que nos da A cambio la semilla Bueno, la plantará Meterá un sauce de estos Y ocurrirá algo en algún lado Oh, tiene una cabaña En la zona de la nieve Vamos para allá Anda Es una habilidad Entonces Así de gratis No, no tengo más No, no tengo más Oh, cabaña de Turli Ah, vale Pero para allá Pero madre de Dios Para ir a nieve Esto estará por aquí, ¿no? Dame lo Eh, se ha venido aquí Luz de Estrada La luz de los antiguos espíritus Tiene que poder Todos ataques Al infujo En 25% De gratis La build del daño Tenemos que hacer En realidad La build La build De la jabalina Maravilloso Vale, pues ahora sí Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar la partida Hemos hecho bastante Hemos hecho, en realidad Hemos hecho bastante Nos quedan cosas Claro Nos queda este rumor Pero esto Esto no es lo de romper El suelo Lo siguiente que haremos Es venir por aquí De la zona del agua Y a ver Qué más podemos hacer Vale Maravilloso Pues hala Perdón Usaba todo Hasta la próxima Adiosito Ja, ja, ja